¡It's me! Que los bichos de la Juna te vas a curar el 100% Y la E, importante El cap ya no es 150 o algo así Ahora es 750 Al igual que vas a meter unos tozos guapos Vas a hacer bastantes cositas Así que ni tan mal Vale, a ver si me quiere ayudar en otros Porque quiero ir a bold lane primero, ¿vale? Ya que en top lane tenemos un re-paco de estos Todos chos Y va a ser complicado, ¿vale? Aparte va con patambali y flash Va a ser complicado en que arde Así que nada, vale Lo que vamos a hacer es ir directamente al red Voy a enseñarles la ruta a tope de limpiar de este tío Vamos a limpiar todos los campamentos Para que veáis Que ahora limpia este señor súper bien, ¿vale? O sea, con el tema de la W Sobre todo te vas a curar un montón Cosa que antes, pues, perdía bastante vida Ya que era el 50% Pues, créeme que se nota, ¿eh? Esto, eso está probando y se nota Y la E, pues, sobre todo para los campamentos grupales Va de lujo, ¿vale? O sea, limpia súper rápido Con el tema de la pasiva del golpe así En los rayitos y tal Y la E, pues, te mentira los campamentos en un momento Cuidadito porque vamos contra el reborde de Xin Zhao Y eso está bien hecho, compañero O sea, me encanta que hayas tirado la cuba así Porque sí, se ha dado un venazo Pero es que tengo que vengan a ceder Porque si no, va a ser una risa Y bueno, recordad La W, primero la marcas al tío, ¿vale? Y para que se aplique, pues, es La siguiente vez que lo tiran, ¿vale? Vale, ¡pau! Y le he pegado bastante bien Vale, ha fallado la cuesta del señor O sea, este señor va borracho Está jugando borracho, vayadlo Vale, importante Ahora la E vais a ver que mete un Cristo Lo digo en serio O sea, mete un montón O sea, mirad lo que mete Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si me deja el campeón Porque a veces te voy a que ocupas Es... Vale, no me voy a dejar Pero bueno, es Dar las vueltas al grande, ¿vale? Porque lo vas a matar al pequeño Solo con los rayos Así que... Vale, marcamos a uno Y pegamos al otro, ¿eh? Vale, bien Pegamos esto Y como veis, mirad lo que limpia No he gastado prácticamente En ninguna poción ¿Vale? Ni siquiera en smite O sea, ahí tenemos Procinadas de toda la vida Puedo ir arriba Pero el problema es que Pierdo mucho si voy Pero claro Uh, ahí lo he hecho mal, ¿vale? Tenía que retirar la W Pero se me ha olvidado Al... Al bicho grande, ¿eh? A este Tenemos que retirar la W No doble a ese tío Pero bueno Puedo ir... Voy a ir arriba, yo creo, ¿eh? A que tengamos que vaquear luego un poco Pero voy a ir para arriba Porque ese tío está ultra mega puseado ¿Vale? Pero muy, muy puseado Lo que pasa es que no lo veo Pero voy a ir para arriba, ¿eh? Porque encima no se ha guardado aquí O sea, no se va a voler Que lo voy a venir por detrás Eso no se lo huele ni de coña Y así podemos dar re cañita Estoy yendo Vale Vale, señor Estoy yendo ¿Qué tal? Vale Vale ¡Me vamos! Perfecto Hay que pusear Que este tío tiene flash Y fantasma La putada es Pues que ahora, pues Nos van a ver Pero bueno Ya saben dónde estamos y tal Vale Puseamos la oleada Y nos vamos Muy bien Ni tan mal Ahora nos queda toda esta zona de Volding Encima la Volding no ha matado Así que de puta madre Perfectísimo Vamos a pillar esto Vamos a ir a por este A por el turbo Tan 4.000, 3.000, 5.000 Andas Un turbo broken Pues ahí vamos a ir a por eso Lo bueno es que no me he espetado Ni el flash O sea, puedo ir ahora mismo A una línea Tirar la EQ Vale Que EQW Le metes todo el combo Y el tío se explota Y bueno Lo bueno que tiene este tío Voy a divayar a nivel 6 Eso es la leche Vale Vamos a encontrar chinozao Ojito No sé si me habrá invadido Vamos a ir primeramente Al cagrejo Es que puedo ir a medio ¿Eh? Y se queda Puedo ir a medio Puedo ir a medio O sea No importa Voy a ir a medio Voy a dar toda la vuelta Vale, ahora cuando Ojo Vale Tengo la cura ahora No te creo No te creo Es que a novas No te creo Qué asco Ay Se ha quedado nada, tío Mala suerte Bueno, el chinozao Ya se ha modo de estar Hijo de perrilla, loco Cuidado que pueden venir estos Es Vale, es el ajeno No creo que vaya a venir Quiero guardarme el smite Por si acaso Es que me gustaría ir a medio Porque claro Ahora con el chino por ahí Lo podríamos haber matado Tipo, es que no se ha quedado nada Es que boli Parece que tiene muchísimo daño Pero no es que tenga mucho nervio O sea El tema Luego sí Luego esto Pues te saca risa Encima vamos con el ataque intensificado Y entonces Con el tema de la culo Puedes pegarle los tres básicos Súper rápido No te mueras top lane Porfa Vale, está los dos ahí Ahí El chinozao está ahí Vale, bien Bastante Gucci eso Vale Y el chino se los ha metido Pero se ha comido todo el combo Vale Y encima el agua doble Pues mete que flipas Tienes que tener cuidado Ojo bien Bien, bien, bien Sabore Pero tienes que tener cuidado En bolding Porque puede ir el El chinito El chinito está cabreado Y no poco ¿Qué tal es que esto Me da esto a la vuelta? ¿Muere? Uff 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 Está cerca Vale, lo veis Lo bueno que tiene Es que o lo pase O sea, mete Los rayos súper rápido Vamos a quitar todo esto Seguramente el chino Quiere ir a medio Lo digo ya Si tuviera seis, gente Es que la diríamos Si tuviera seis La diríamos Vamos Sobradísimos Además Voy a intentar meterle un rayo Desde aquí Un poco más, ¿sabes? Voy a estar ahora eso Es que claro Si voy por aquí Me va Se lo va a goler Si pusea podemos intentarlo Pero si no pusea Es que no No puedo parar aquí un año Aquí tenemos que tirar cuidado Porque el Renekton puede venir Y nuestro Ese en Yuto Atrox no Vale, está sin Zan medio Viene para acá, ¿verdad? Viene para acá Viene para acá Iba a hacerme lo otro Pero al final no Y se muere Al final Uff Esto es malo, ¿eh? Esto es bastante malo Es que el problema es que si me voy Va a ir a por este tío, ¿eh? Va a ir a por este tío Va a ir a por el Vale Querido No Vamos a pillar esto Para pillar a 6, ¿eh? Más que nada Así pillamos a 6 rápido Tiene que haber puseado Cuanto debemos estar ahí, ¿vale? Porque así hubiéramos Podido ganar Vale, tengo 6, ¿eh? Tengo 6 ya No significa que ahora mismo Cojo al chino Yo creo que lo mato El problema es que este Este está puseando mucho ¿Vale? ¿Veis? Y se va a comer todo el Este tío, el daño Vale, va Lo estoy viendo Pero es que no se se va a liberar Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, bien Se muere, ¿no? Se muere, ¿no? Menos mal que llegaba a tiempo, ¿eh? Porque esto podría haber sido Un nada A un 2 para 1 Vale, bien A ver, a mí no se de aquí Debería haberse ido A ver, a mí no por si acaso Lo veo bien Pero debería haberse ido Por si acaso Es que claro A ver, ahora Va a pusear medio santidad Todo lo que quiera Vale, vamos bien, ¿eh? Lo bueno que tiene Es que le metes el salto, ¿sabes? Y el tío salta al pozo Vale, vámonos Esto ya es trolear Si nos queda aún más Vamos a poner esto aquí Mira que sabía que iba a ir el chino, ¿eh? A lo mejor podría haber ido A este, tú Al otro lado Vale, ya no voy Ya no voy Si voy, voy a trolear, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que voy a perder mucho tiempo Prefiero no ir Y quedarme aquí Que es que si voy para allá Y no estar ahí Voy a perder tiempo de farm Y muchas cosas, ¿eh? Como está ahí Está haciendo ser el dragón, ¿eh? Eso, tío A ver, me da un poco igual Porque es el de montaña Ah, que el dragón está de puta madre Pero Tengo limpia, ¿eh? Tito Buah, esto se muere El chino El chino Lleva un ragueo Que flipas, ¿eh? Ese tío está súper tilted Os lo digo ya Gracias, el real Por el pedazo de pulque Me quedaba de tirada Gracias, señorito Vale, pues podríamos pillar El al... El al... O sea, es que mirad la pasta que tengo Sé que más de uno Se está tirando los pelos Ya se le meten a comprar ya Lo sé Créedme Que yo lo soy más que vosotros Que me tengo que ir Lo sé Bueno, se nota lo que se cura, ¿eh? Vale Eh, ¿quieres pegarle? ¡Ojo! Dale, por Dios No le pega, tú U tiene R, ¿eh? Pues puede intentar flasher Metele Q, ¿eh? Flash Q Metele un flash Q Vale Tiene guardado Lo tiene guardado Vamos para abajo Vamos para abajo Es que tengo flash, gente Voy a tirar flash Q Sabes, directamente Puta, es que estos creo que lo saben Vamos por aquí No sé si lo saben Pero creo que sí Actualmente es flash Q, ¿sabes? Y ya está Vamos No te has que armarse Vale No, ni tan mal Tengo la red entronada, ¿eh? Vale ¿Me la haré ahora? ¡Uh! Me la haré ahora, ¿eh? En tres En tres, en dos Vale No estoy a poder, ¿eh? Creo que no No puedo No puedo No puedo Si tiene un poco más De mana Le hubiera metido la W Y me lo hubiera cargado, gente Si hubiera metido un poco más Me lo hubiera cargado, tú Ah, si hubiéramos comprado También me lo hubiera cargado, gente Miréis, ¿eh? ¿Por qué no has comprado? Visto, ya paqueamos Ya hemos paqueado Hemos paqueado rápido A ver, en verdad Son a de todos, ¿no? Sí Fula de madre Mira, fula de Me voy a poner las botas aquí Me gustaría hacerme esto Porque, claro Las botas es que me vienen De puta madre Pero bueno Voy a pillarme otro La armadura Voy a pillar dos, ¿vale? Porque es que son full a B Qué pena Que no tenía mana Gente lo mataba, ¿eh? Buah Es que Boli me encanta Por ese, en plan Es un bichaco Que flipas Se encimara con esto Si el problema Que tiene la jungla La gente que limpiaba lento ¿Vale? Y pedía mucha vida ¿Qué pasa ahora? Pues limpia lento Porque tienes la E No te la maxea, ¿vale? Maxea la W y luego la Q Porque ya con la E A nivel 1 te sobra, ¿vale? Va a limpiar Y claro, con esto Y con los básicos del rayo Ya está, ¿eh? La otra cual, ¿eh? La cosa es que el R.S. Ha llevado un sacdown Y lleva tres kills Al final, verás tú Pero bueno Más que nada por salta, ¿eh? Se me escapa de mí Tío Vale, si han hecho eso Voy a hacerme yo Me quedas hecho el Heraldo Al final, mirad Al final, pon up Al final Nothing de plastic ¿Vale? Y encima el tío Se ha metido dos contra uno No está borracho Ni nada el Atrox, ¿sabes? Voy para allá Porque va a venir aquí ¿Quién tiene el Heraldo? ¿O tiene este, no? ¿Vale? Vale Vale Bueno Si hubiera tenido la... La R Se moría ese tío No creo que se quiera ir Se quiere quedar No, pues se va a ir al final Pues nada Vale ¿Qué pena tú? El Atrox se le ha ido la cabeza O sea, se ha metido en plan dos para uno Y se le ha sudado un poco el huevo, ¿eh? Lo bueno es que yo aquí Pide de fasta Que el ripa, ¿sabes? Vale Bien Vamos a esto Para revelarlos Así lo ven Vale Lo que va a hacer no es esto Hay que ir a war No se me va a ir a ti para quitarlo El war War, war, war Fuck Bueno A ver, tengo el agua doble y tal Pero, claro Voy a poner aquí el war Por si acaso Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Cuando he dicho que lo saquéis de afuera La gente no quiere sacarlo de afuera Ojo, se ha vuelto a morir en medio Mira que va fuerte, ¿eh? Pero al final nada O sea, mira que he dicho sacarlo de afuera Nada, pero Nada, fuera, fuera Está chistada ahí Porque no saben que Yo creo que no saben que tiene el reward este Que puede hacer Lo de que no pille hasta No se puede pillarla, ¿eh? Creo que no Vale Vale Y murió Lo bueno es que Tú no dejas clicado O sea, si no lo vas a fallar O si quieres saber que lo puedes fallar Nada Vale Nivel 10 Qiyana, ¿eh? Sí, cojito Yo subo en nada el 11, de hecho Vale Se puede morir el Atros ahora, ¿eh? Atros, ten cuidado Que por arriba Madre mía, la es real, tú En el real Que lleva ya 6 kills Bueno, a ver Van igual, en verdad Lleamos de tanto A medio Vale Lo sé, lo sé Si te esperas Subo al 11 Y se la liamos Que flipas, ¿eh? No se va a esperar Es que no se espera Le da igual Le da igual, señor Pero ¿por qué no paras, loco? Es que no para el tío, ¿sabes? Le da igual Le da igual Le da igual El tío, ¿sabes? Mata Rápido No me da tiempo De meter algo Es que, tío ¿Por qué no te paras Para atrás? Es que lo ha visto aquí Y tira para adelante Le da igual Lo cojones En vez de meter algo doble Por la mierda del... Ah, qué asco Bueno, igual Pues al final Verás tú la partidita, ¿eh? Ojo, me voy a bajar Dos capas Te llamo a cerrar Vale, necesito esto Para correr, ¿eh? Y a ver si para el... A ver si para el milenio De morir, ¿sabes? O sea, a ver si para allá Porque ha muerto seis veces ya, ¿sabes? El tío O sea, el tío sigue tradeando Va perdiendo Sigue tradeando Sigue tradeando Y dirá Yo trade aquí Todo lo que me salgo huevos, ¿eh? Tradear es gratis Morir, ¿no? O si hubiera tenido la R Y me hago los dos otra vez Pero el boli no para O sea, el atro no para, ¿eh? O sea, el atro le da igual Me hace más tiempo, ¿eh? No quiero gastar la Q Para que me dé tiempo A llegar con esto Creo que me da tiempo Me hace más tiempo Creo que sí Me hace falta nada Y básicos Lo bueno es que tengo ya El este, el ítem, ¿eh? Dos los slows La putada es que están Muriendo demasiado Y claro A ver, yo voy bien Pero claro O sea, al final Verás tú la risa Voy a hacerme esto Metemos el mínimo de esto Para quitarle el escudito Yo tengo ahora la R Para divear, ¿eh? Las malas Bueno, que me tiré el bocado Ojo el bocado No sé si tienes Estat guarden, ¿eh? Es que no sé si está guarden La putada Vale No, no, no No sé si está Aquí sé que no hay guarden Aquí sé que no Pero el otro no lo sé Tiene que dejarle que pushen Tiene que pushen No, 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 no Tiene que pushen Vale Cuidado Vale Seguimos, ¿eh? ¡Pum! Madre mía, se hace grande Es que no es solo para divear Eso Cuidado por ahí Y esta, tío Puedo darle yo Si viene Vale Pero por ahí De hecho, viene Pues le meto el flash Le meto el CC Y ya está Bufujito con el atoblín Al final Otra vez igual, ¿eh? Vale Limpiamos esto rápido Así podemos tirar la torre Han tirado ya la de doblín Pero bueno Salve ahora el heraldo, ¿eh? Y el dragón El dragón, el heraldo este, ¿eh? Es importante Lo bueno es que tengo de pasta Que flipas Y no sé pillarme esto ya O pillarme A ver, esto es que me da para correr, ¿vale? Para correr más Voy a pillarme esto Luego sí vamos a ir a por esto, ¿eh? Oh, mierda Corre 7 Vale, cuidadito con esto, ¿eh? Con el heraldo Bueno, a ver, no Vamos mal Va 4-4, 4-6, 4-5 Yo voy 8-2, ¿vale? La de carita viene 8-2 O sea, vamos bien, bien O sea, en verdad Vamos bien El problema es El midlaner, ¿vale? El midlaner va horrible Y no tengo yo R ahora, ¿eh? Para luchar Tengo daño, pero R no Así que tened cuidadito Voy a guardar esto No sé caso Está bien Esta está aquí Puta, es que no vea nadie Este está, este está todo guardado Para Para No me pegues No me, no me, no me, no me gulpees Me quiere gulpear, ¿eh? Lo que más es el, el este El heraldo, ¿eh? Me lo quiere hacer Pero claro Voy, ¿eh? Tengo ahora la R Ahora sí puedo luchar, ¿eh? Lo voy a pillar Yo no creo que no Espérate, que a lo mejor sí Vale, hay que cuidar aquí, ¿eh? Cuidado aquí Vale, bien Es que están todos aquí Que podemos ir a por este Con este tío podemos ir Vale 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 Vale, lo mato, ¿eh? Que no puedes conmigo Soy un fucking bully cabreado Voy a por él, ¿eh? Vale, bien Que no me vas Por si viene Leona Sí, sí No, estos Aquí todos aquí Pues macho Lo que se curan, loco Venga ya, loco ¿En serio? Leona, da la vuelta Pero, 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 pero ¿Por qué tarda tanto? ¿Sabes qué hemos atado, eh? Bueno, es que al final Me han ido todos Bueno, ya tengo Lo bueno es que tengo esto Ya no se va a curar más, ¿vale? La puta es que lleva esto Del megatanque este 10.000 Me está quitando el red Este hombre Porque es tonto ¿Qué haces? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me quieres quitar el red Si eres malísimo? Vale, vale Esto Me va a quitar también esto, ¿verdad? Esa, esa, no Mira, no lo ha hecho, ¿vale? Me encanta el tío, ¿eh? O sea, con dos cojones Me lo quita A ver, es que le vayas En todo lado, gente Ya lo sabes Vale, vamos a haceros esto Aunque no tengan mucho daño a P Bueno, este tiene algo, ¿vale? Pero sobre todo es por el tema De la curación, ¿eh? No lo vamos a hacer Vale Eh, voy Yo llego, ¿eh? Dale, este, temorillo Yo llego ya, ¿eh? Yo si va a dar tiempo Yo llego Pero muy lento Pero llego Dale, dale Dale, hijo Bien Así me gusta, vamos Dragón, dales Dragón Aquí hay tres un war Vale Hola Eh, tiene alguien Yo lo pillo, ¿eh? Lo pillo, ¿eh? Vale Me pillo, ¿eh? ¡Bocado! Bueno, aquí Está por aquí esto, hombre Vale, no Vale, me lo pillé Me quedo pensando que se hubiera hechizado, ¿eh? Vale, no viene por él Perfecto Vámonos Ni tan mal Me encanta el renector en plan de Buah, chaval Te voy a pillar Madre mía Madre mía, vaya O sea, que me muero, tú Me muero Lo bueno es que ahora me pillo esto, ¿sabes? Cuando me pillo el rostro Ya está Se acabó el game, ¿eh? Vale, te voy a pillar la trinidad si quieres Pero es que esto para correr me va bien Me gusta No se mueran, por favor No se mueran, ¿no? ¡El overstand, gente! ¡El overstand! Vale Ahora subo ahí al trozo con esto Es súper, súper tanque Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale Aquí hay un war aquí, ¿eh? No quiero quitarlo Hay un war aquí No sé si yo voy arriba Pero me parece a mí que no ¡No, que no! 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 ¡Tío! ¿Puedes parar de robarme Las kills? El tío no para, ¿eh? No para el tío De robarme las kills Vale ¿Puedo ir para arriba? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene esto, el robo de vida Tiene mucho robo de vida, ¿eh? Lo van a parar Por cierto, eso Creo que sale contra mí No puede Aunque si viene ahora mismo Es real Sí puede ir contra mí Bueno, el Killian Tienen varios Si vienen dos, sí El Killian está en el otro lado Muy bien Vamos a ir a medio Tengo un nivel Tengo un nivel de la derecha Ahora mismo Vale, hay que pillar a Serafine No me han visto, ¿no? Vamos a ir para allá Porque es que nos falta todo el equipo No todo el equipo Vale, tengo nada para curarme aquí No se puedo tirar para curarme Necesito el rostro, ¿eh? Gente, para esto Para curarme ya todo A full Vale Vale, real Lo que mete Lo que mete Lo que mete es real Chaval Necesito bastante Para pillar el rostro Cuidado con esto, ¿eh? Puedo estar aquí Aquí puedo estar en mal sitio Voy a ir de aquí, de hecho Vámonos Tenemos que pillarnos el rostro espiritual Pero falta todavía un montón Cuando pille el rostro ya Yo creo que podemos Inatar a hacer más cosas Pero ahora mismo Aguantar y poco más De hecho, voy a Puedo vender esto Y pillar esto ¿Vale? Porque las pociones ahora mismo Me van a hacer bien poco Y en 25 Tengo R Hay que matarle el real, ¿eh? Vale Sale en un minuto Sale el dragón Un minuto y medio Puedo pillar esta, ¿eh? Vale, damos Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir Si no tiene la E Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos medio Lo bueno es que Te vuelves inmunidad de D, ¿vale? Con la R Así que No usarla solo para adiviar Así que mucha gente Solo la usa para adiviar Sino que también usarla Para esas cositas ¿Vale? Yo tanqueo, ¿eh? Con mucha vida Nada, el tiempo de sobra Lo tanquear, ¿eh? Total, tenemos ahora Curaciones y tal Así que Vámonos Vámonos, gente Vámonos ¿Se quiere meter ahí al hoyo, no? ¿Sí? Vale Vámonos de aquí Vamos a pillar esto Se me cura aquí un poquito, mira No me voy a curar mucho Porque depende de la vida Que hayas perdido Pero No tan mal Deberíamos vaquear Pero no se me va a dar tiempo De vaquear El rostro todavía no tengo nada Si no tengo rostro No voy a vaquear Debería venir este Ha sido nivel 15 Pero Le van a venir, ¿eh? Vamos a este Español Vale, mira aquí 100% Tiene que venir 100% aquí Vale Agarón No viene aquí nadie Vale, curame aquí No quiere venir a este tío, ¿no? No puede ser, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué, no? No ha querido tirar la R a su tío Ahora va a limpiar Va a pasar la cova Porque es lo único que ha hecho Pasar la cova Y le iban a gastar la R No tenía R, ¿no? Me encanta lo del tío este Bueno, a ver Se va a pasar aquí Pero me encanta lo del... O sea, este tío solo va por cada día Por lo que veo Va a morir ahora de esto El chaval tenía el TP Pero no ha querido usarlo Porque le daba una embolea cerebral a los cerebros Bueno, embolea cerebral a los cerebros, sí Se embole cerebral Espera, ¿qué quiere tirar el TP ahí ahora? ¡Qué grande, señor! Hay que ir aquí, ¿eh? Hostia, tuve la drox Este es el típico tío Que a lo mejor queda bien en las partidas Pero es malísimo Y dice, buah, yo sé que soy buenísimo No subo por los trozos de FK En plan, ¿no, compañero? No subes por eso Que eres malo, compañero Desde el cariño te lo vamos a decir siempre Hay que ir aquí, compañero ¿Qué hacéis en el otro lado de los mapas? ¿Qué ni lo hacéis ahí? Si está el puto Dragon Meep El Nashor ¿Lo que te está haciendo? ¿Qué quiere aquí? ¡Ay, Dios mío! Dejémoslo, ¿vale? O sea, ha sido... Dejémoslo Van a botlane a pusear Una... Creo que han puseado medio oleada Y han dicho, buah, chaval Let's go Vamos aquí Nos la liamos, ¿eh? Podemos estar aquí limpiando ya estas cositas De hecho, no tienen lugar, ¿eh? Así que podemos incluso Trapear un poquito Muy bien Vamos a trapear aquí Incluso aquí Vale, me han revelado De acuerdo Este tío no tiene flash, ¿eh? Vale Quiere ir a medio Vamos, vamos, vamos Vamos al Nashor 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 O no Podemos ir al Nashor Si quieren, nos vamos, ¿eh? Lo que quieran, ¿eh? Los Nashor Son los padres Ya me curvo y bien Tío, a tiempo ¿Me mueres? Vale bien Ojo que se te va a cuidar esto Mierda, loco Vale bien Bien para atrás Vale bien Vamos para atrás Seguimos No venía por mí, ¿eh? Bien, tengo hasta detrás No robas que tú, chaval Ah, se viene Corre Se me ha agudido el ratón, ¿eh? Se me ha quedado como mirando al aire A lo menos que yo tengo El Nashor Es que mi equipo lo ha perdido Pero yo lo tengo Yo lo tengo 100% Vamos a vaquear Y aquí ya que podemos pillar Vamos a pillar el Rost Pero vamos a pillar esto Vale Este era Para hacer un más tanque todavía Vale, pero nos cuesta más matarme Este me va a dar daño Que no me viene mal Me da vida Me da cositas que yo quiero Podría pillar más armadura Vale Tampoco podría Podría pillar el Randuin Y cosas así De hecho, a lo mejor Lo pillamos luego el Randuin He sido el 17 al final La putada es quedando Demasiada kill al chino Y eso puede ser perjudicial luego Está baiteando Que flipas, ¿eh? Está comiendo el baite Que flipas Vaya baite Vaya baite Se acaban de comer Es cual, ¿eh? Perfecto Vamos a por él Soy una bala Soy un señor Soy una... Soy una ambulancia Vamos Vamos Se lo corre Vale, perfecto Se lo cargan, ¿eh? Venga ahí, bien Venga ahí Señorito Z Estoy confiando en ti siempre Vamos, ¿eh? Chao Qué bocadito más bueno Lo bueno es que si tenemos esto Ahora podemos correr a porquillana Vamos a esquillana Vaya hija ¿Ves? Hola Me da igual Te dipeo Soy un monstruo Soy un monstruo I'm a bouncer I'm a bouncer Ojo Vamos a terminar, ¿eh? Os rapido esto Yo lo paro Dale No se puedo, ¿eh? Creo que no ¡Pues que no lo ha pegado! ¡Pues que no lo ha pegado el básico! Me cago en la leche, loco La ha echado La da una embolia al Bolivar, ¿tú? Una puta embolia Bueno, y el Atrox, como siempre En su línea, ¿eh? Este señor va Vale, a ver Creo que había muerto No era tiempo a llegar Hostia, pero el Atrox En su línea el señorito, ¿eh? Vamos a volver a partir Está graciosa Vale, eh, compañero Vale No tiene corta cura, ¿no? Ninguno Bueno, eso sí, pero Bueno Se lo está haciendo ahora Ay, ya estoy full build Ahora ya se le ha pillado A ver, lo bueno es que se le ha hecho una full build Vamos a terminar, ya Todos juntarnos en medio y terminar No saben No saben No saben ni lo que está haciendo ¿Sabes? Va, está Serafín ahí Nivel 14 Así que tengo más de todo El problema ha sido que Como se ha pedido el medio No hemos podido terminar la partida antes Pero bueno Lo bueno es que vais a ver la vida entera Y da mal Vais a verla entera A ver si puedo terminar, ¿eh? Porque en verdad Tiene un equipo bastante bueno Porque Z ahora ya te cae Que flipas Porque es un personaje Necesita hacer Necesita entrar ahí A lo yolo Lo que pasa es que se están haciendo Todos los dragones de viento Y esto me preocupa Por las R, ¿sabes? Las R es complicado eso Vale Lo que no es que vienen a ir Bueno, podemos ir a bolding Pero vamos Deberíamos intentar ir medio Si no tienen torres ya ¿Sabes? ¿Dónde? Ah, eres más sensátil A la bolding El tema de terminar y tal Pero bueno Voy a ir para allá, de hecho Podríamos haber terminado No creo Lo bueno es que tengo ya La estera Y ahora me va a hacer Super tanque O sea, voy a ser Un monstruo ahora Vale, bien Vamos a hacernos esto Puedo pillar Cuando quieras ¿Vale bien? No muere, no sé Vamos ¡Vamos, chavales! Confiar en el poder de la amistad Ven aquí A por él, eh Vamos a por él Mira ¡Boom! ¡No te crees, ha escrito dicho! Hay que protegerlo Hay que proteger a la chica Que no le pegas a la de carry Te he dicho A la de carry no se le pega Hay un bolidear cabreado ¡Au! ¡Au! Todo bien ¡Hala! Vamos a tirar esto Ya tú que si no Finalmente lo ganamos Buenas, chavales ¿A ver qué hay que terminar ya? ¡Por Dios! ¡Vaya, chico del tío! ¡Coño ya! Buenas, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros A la campanita Y dadle un pedazo de like Que siempre da una ilusión Así que nada, gente ¡Adiós! ¡Adiós!